Ups, se cayó el video Estoy tratando de cuadrar la cámara Para que vean los productos que les voy a enseñar Buenas tardes chicas Espero que se encuentren bien Les habla Bodyguard Drifting Adias Mamacita41969 Las que me conocen del otro lado Gracias a todos por estar en sintonía Disculpen que he estado un poquito apagada Ando medio enferma Como les dije que me estoy cogiendo un break del otro lado Pero como me llegaron un par de suscripciones Quiero que las tengan Porque las voy a guardar Tengo un reguero en esta casa Acabé de llegar de trabajar Estamos aquí enfermos Está cambiando el clima Y estamos todos enfermos aquí Y si me oyen un poquito Pero ando hasta con fiebre Me vine del trabajo Ando hasta con fiebre Me duele hasta la garganta Me disculpan, me la hago lo que puedo con lo que tengo A veces pues pasan situaciones Que uno pues tiene que cogerse su momento Y sabe que lo más importante En cuestión de la familia y la salud Es que me han preguntado Tengo mi perrita bien malita La nena la tengo bien malita Estoy tratando de batallar con ella Con medicamentos Y hasta ahora está respondiendo Vamos a ver que podemos hacer por ella El medianito se me enfermó también Empezó a middle school Se me enfermó Y estuvo hasta con fiebre Que lo tuve que llevar a emergencia Y está un poquito mejorcito Le mandaron antibióticos Mi esposo anda enfermo El chiquito anda con caras peras Yo me enfermé Me duele la cabeza La garganta Ya ustedes saben como es esto El grande está a salvo Porque el grande como vive en la escuelita Ya no se le pega todo lo que todo el mundo tenemos aquí Si estamos un poquito oscuros Pues está bajando el sol O hago el video ahora O no lo hago Es así gente Vamos a hablar un poco con La cajita de Walmart Beauty Me encantó gente Me encantó Vale la pena Vale la pena Un momento Déjame ver si prendo la luz Ok Se ve un poquito mejor Prendí la luz de la cocina La cajita de Walmart Beauty La recomiendo número uno Mejor que la de Walmart Y mejor que la de Easy Bath Mi opinión personal Porque creo que en el video de Easy Bath Que yo me quedé de la cajita de Easy Bath Me dieron muchos deditos para abajo Lo siento Pero yo digo la verdad A mi no me pagan por estos productos Yo lo hago por si a usted le interesa Y le llama la atención Pero la de Walmart de este mes Acuérdense que la de Walmart Depende cuando cambie la temporada Es que viene la cajita Me llegó ahora la de Ford Entonces ahora no me va a venir la otra Hasta Winter Que es de Navidad Simplemente viene dependiendo Del season del año Cuatro veces Es cuando llega la cajita Pero cuando llega Llega muy buena Mi opinión personal Llega así Bien bonita Aquí Ok La voy a abrir Le saqué la envoltura Porque me llegó aquí a mi casa El por qué No lo sé Creo que las cajitas de Walmart Creo si no me equivoco Son menos de 10 dólares 5, 8 dólares Bien barata Es bien económica Al igual que la de Target Pero la de Target A mi no 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 me llamó mucho la atención Tampoco me llamó mucho la atención La de La de Itzy Band Ok Vamos a lo que vamos Ok Le voy a poner el link debajo de este video Por si les interesa Ok Y las pueden conseguir en Facebook Twitter Instagram Y en Youtube Hay muchos videos de Youtube De el Beauty Box de Walmart Por si les interesa Ok Vamos a lo que vamos Me encantó todo lo que me enviaron Ok Miren me enviaron Un John Frida Volume De 7 días Miren Me mandaron una muestra Ustedes saben que John Frida Esto es caro Esto es caro Con el John G que yo tengo Yo creo que me yo me chupo Todo este aportecito Ok Me enviaron un app Un enjuagador bucal Ustedes saben que esto es carito Cuando los compramos allá En la CBS O en un deal de De cuponeo Ok Entonces estas cositas Me encantaron Me encantaron Miren Me mandaron una muestra De desodorante Dove Mi desodorante favorito Beauty Beauty Finish Y huele riquísimo Me encanta Muy bueno Muy bueno Miren Me mandaron Una muestrita de Q-Rail Ustedes saben que esta camita es cara Me mandaron Miren Esto fue lo más Que a mi me llamó la atención Esto es carísimo Este rock Para la cara Esto es carísimo Tiene retinol Corrección Deep wrinkle serum Ok Y esta cajita Va para una amiga mía Que trabaja conmigo Porque ella usa mucho De estas cositas So cada vez que me está llegando Esas cajitas No las estoy tocando Para nada Porque Como les dije en el video anterior Las estoy guardando Para cuando llegue El crisma Navidad Hacerle un regalito A cada una de ellas Y regalarle Y regalarle las cajitas De estas ¿Verdad? No las voy a poner Aquí mismo Pero le pondré Unos dulcecitos Una velita De bet and body Y algo así ¿Verdad? Para que se vea diferente Pero esto Ella lo usa Y siempre está buscando Pidiéndome cupones De esta crema Yo no uso eso Se la voy a regalar Miren lo que me mandaron También Miren Espérate Oh no Estuvieron con un cupón Miren Un chic Ustedes saben Que estas chicas Son caras Ok Me mandaron Un Tell us What do you think Oh You chic Are the disposable Raisal You could win A 500 gift card Aquí lo dice Ok Yo creo que era un cupón Pero no Es para que le hable De giveaway Ok Todo lo que me enviaron Miren Me mandaron La muestra Del Nivea Miren Esta es Really dry Anti skin Miren Esto va para la amiga mía Miren lo que me enviaron Uy Ella está obsesionada Con esto Mira Mira Para los dientes Que ella es obsesionada Con esto de los dientes Tienen Uno Y dos Step Uno Y step Dos Miren Muy buena La cajita La recomiendo Y lo mejor El cupón Que me mandaron Ajá Me mandaron Esto Con un cupón Por la parte de atrás Ok Expira Hasta Diciembre 31 Para el desodorante Nada más Gente Nada más No vino más Nada No vino más Nada Pero vino muy buena Mi opinión personal Le van a sacar Ese cuponcito Para darle duro No tiene esa gestrición No tiene esa gestrición Ya Me hice una cosa Oh si Excluye el trago Al trago sexy Ah que pena Si me cobro solita Lo puedo pasar Ok Vino muy buena La cajita Creo que vale la pena Pues si le interesa Esto yo lo hago Porque como vuelvo Le recalco A veces te dan buenos cupones Me han mandado buenos cupones Yo los he regalado Para adelante A las muchachas Allá en el otro lado Las que me mandan cupones Que siempre están bien queridas Conmigo Yo siempre estoy mandando Regalitos Vale la pena Esta cajita Mi opinión personal Vale la pena Yo voy a coger Y voy a regalar Esto al trabajo Como vuelve Le dije anteriormente Ahora no me cabe Vino tan bonito Y ahora no se pone Vieron como es la leyenda Ok Mi opinión personal Vale la pena Vale la pena Lo que voy a hacer es La voy a wrap up Bien bonito Le voy a poner Como ella no celebra navidad Porque ella pertenece A una religión Específica No voy a hablar De eso Aquí Le voy a poner un papel De cualquier otra cosa Happy Friendship O lo que sea Y se la voy a regalar Y yo se que se va a poner Bien contenta Porque todas estas cositas Que hay aquí Ella las usa Ok Pues si les interesa Les voy a poner El link de abajo De este video Ya ustedes saben No me pueden conseguir Mamacita40gmail.com El email de aquí Es Bodyguardrifting A gmail.com Por si les interesa Ok Ya mismo les hago El video De Los wifu Que pasen lindo día Y una bonita tarde Saludos gente Se les quiere de gratis Gracias Gracias